Se detalló paso a paso el resultado de la investigación, destacando la detención de 97 personas al día de hoy, así como la cronología de los eventos, el día de los hechos, de acuerdo a las declaraciones y a la reconstrucción narrada por los hoy ya consignados. Se ha logrado acreditar la relación de María de los Ángeles Pineda Villa con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, obteniéndose al día de hoy una nueva orden de aprehensión que fue cumplimentada en reclusión y en contra de 53 personas más por el delito de delincuencia organizada. Asimismo, se obtuvo un orden de aprehensión en contra de 45 personas, entre las que destaca José Luis Abarca Velásquez por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas. El sabor siempre sigue siendo de insatisfacción porque no hay de insuficiencias, porque como ya lo decía el padre de familia, bueno no hay elementos claros, nítidos que conduzcan al paradero de los compañeros, sin embargo creo que se retoma el diálogo, es importante para los padres de familia enterarse de cómo van transcurriendo las investigaciones, cómo van avanzando, se había mantenido un impasse de no diálogo. Definitivamente la búsqueda se va a realizar a partir del día de mañana, entonces nosotros no podemos quedarnos sentados mientras no encontremos a los muchachos, para ellos sigue siendo la línea la misma del basurero de Cocula, insisten en que creamos que están muertos, pero para nosotros ellos están vivos y nosotros seguimos en la línea de la búsqueda con vida.